Esta mañana el ayuntamiento que encabeza Wilfrido Lázaro Medina, por medio de la Dirección de Infraestructura del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, informó que la pista de BMX que se está construyendo en el Parque Bicentenario tiene un avance del 70%, por lo que Arleth Carmina Barajas, encargada de la Dirección de Infraestructura, señaló que en el ayuntamiento buscan traer espacios deportivos dignos para poder atraer eventos nacionales e internacionales. Es traer más espacios dignos deportivos para el usuario. Con esto lo que nos conlleva a poder solicitar eventos desde nacionales e internacionales. Aclaró que el presente proyecto estará terminado en aproximadamente una o dos semanas, pero que aún faltarán algunos detalles para que pueda ser una pista profesional con las reglas de eventos internacionales, o lo que seguirán gestionando para lograrlo. Ahora, nosotros vamos a seguir gestionando lo que resta de este proyecto para poder terminar. Esto hemos hecho con trabajo con nuestro maestro Miguel Ángel García Mesa, que es el que está en trato directo con las gestiones, y obviamente viene porque son lineamientos de la federación. Y lo que queremos lograr es que esto lo podamos hacer bien, con las reglas, para poder traer los eventos internacionales. Con información e imágenes de Camilo Torres, Alto Arre Noticias. ¡Suscríbete al canal!